Amigos, bienvenidos. Este 25 de abril de 2023 se ha conocido la lamentable noticia de la muerte del cantante, actor y activista estadounidense Harry Belafonte, quien se volvió mundialmente famoso por canciones como The Banana Boat Song o Jamaica Farwell a finales de los años 50 e inicios de los 60. Harold George Belafonte Jr. nació en Nueva York en 1927. Su padre era jamaiquino y cuando el niño tenía 8 años, su familia se fue a vivir a Jamaica, donde estuvo expuesto a ritmos locales que marcarían su futura carrera musical. Algunos años después, la familia regresó a los Estados Unidos, donde Harry prestó el servicio militar combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Cuando finalizó el conflicto, comenzó a estudiar actuación, pagaba las clases cantando donde podía y al estudiar tuvo como compañeros a leyendas como Marlon Brando y Tony Curtis. Harry comenzó a aparecer en algunas películas, pero como era un hombre negro y existía mucho racismo, el trabajo no era demasiado, además de que él se negaba a hacer papeles tradicionales de afroamericanos como esclavos y sirvientes. Sin embargo, con el paso del tiempo logró buenos papeles que abrieron camino para futuros actores de color. Como Harry amaba las artes y la música era uno de sus fuertes, en 1954, ayudado por Miles Davis, lanzó su primer álbum y aunque fue un fracaso total, no desistió. Al segundo disco tampoco le fue muy bien, pero su tercera producción alcanzó un nivel de éxito que ni en sus mayores sueños hubiera imaginado el cantante. El disco se llamó Calypso, fue lanzado en mayo de 1956 y estaba lleno de ritmos jamaiquinos. Una canción entre todas, The Banana Boat Song, alcanzó la cima de éxitos y se convirtió en la favorita del público en gran parte del mundo. Como curiosidad, esta famosa canción es un canto tradicional jamaiquino y se desconoce quién es su autor. Se cree que los trabajadores jamaiquinos la cantaban desde tiempos tan lejanos como 1890. La primera grabación en estudio de este tema fue realizada por el cantante Edric Connor, dos años antes de que Harry Belafonte lanzara su propia versión, la cual es la más conocida en el mundo. Increíblemente, este trabajo de Belafonte fue el primer álbum de un solista en vender más de un millón de copias en los Estados Unidos. Otra faceta en la cual Belafonte tuvo mucho éxito fue como activista. Dedicó su vida a ayudar a las personas, especialmente a luchar por los derechos de los afrodescendientes y por el bienestar de los niños. En este campo, quizás su mayor logro fue la famosa canción We Are The World, Somos El Mundo, donde en 1985 se reunieron las mayores leyendas de la música del momento para grabar un tema y recaudar fondos para ayudar a los niños en África. Así es, porque la idea de hacer esto fue de Harry Belafonte, no de Michael Jackson o Lionel Richie, como muchos creen. Al contrario, ellos fueron reclutados por Belafonte para escribir la letra y hacer los arreglos especiales. Con superestrellas como Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles o Diana Ross, la canción recaudó muchos millones de dólares que salvaron innumerables vidas en África. Una curiosidad es que durante la grabación de Somos El Mundo, todas esas leyendas que estaban ahí le hicieron un homenaje a Harry Belafonte, cantando su gran éxito Banana Boat Song. Increíble, ¿no? Harry Belafonte fue actor, cantante y activista. Grabó más de 30 álbumes. En uno de ellos, Midnight Special de 1962, le dio la oportunidad a un desconocido Bob Dylan para que tocara la armónica y él, como tantos otros a los que ayudó, se lo agradecería toda la vida. Durante su existencia, Harry Belafonte donó millones de dólares para tratar de ayudar a los menos afortunados. Murió por una deficiencia cardíaca a los 96 años, dejó un mundo mejor del que encontró y fue premiado con una larga vida. Buen viaje a Harry Belafonte.